Bienvenidos a todos, vamos a hacer hoy una pequeña presentación sobre el uso del gas natural como combustible marino. Mi nombre es Montserrat Espín, soy ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor asociado en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid. Actualmente trabajo en Buroveritas, en el Departamento Naval, en la Oficina de Aprobación de Planos de Madrid también. En la pequeña presentación que os vamos a hacer hoy, vamos a hablar principalmente del impacto medioambiental que tiene el transporte marítimo, de las emisiones de CO2 principalmente, pero también las emisiones de NOx y de azufre, de SOx. Posteriormente también hablaremos un poquito de la reglamentación medioambiental aplicable actualmente, el contexto económico en el que nos movemos, también la reglamentación que se aplica a los buques que van a consumir gas natural y por último os hablaremos de algunos proyectos destacados que pueden ser interesantes. Evidentemente los problemas medioambientales con los que nos encontramos en el transporte son de tres tipos o tienen tres características principales. La primera es que son inevitables. Evidentemente estamos viviendo en una sociedad y en una economía donde el consumo energético es muy elevado y además nuestro consumo energético está basado en la producción de energía utilizando combustibles fósiles. Por lo tanto existe una gran contaminación. Evidentemente son problemas muy costosos y que cuesta mucho resolver económicamente y también tecnológicamente. Y por último son también bastante controvertidos. ¿Por qué? Pues porque aunque nosotros podamos hacer localmente un esfuerzo para poder evitarlos o por lo menos disminuirlos es muy complicado que eso al final si no lo evolucionamos todos tenga un mayor auge o se produzca una mayor solución del problema. Luego además también ocurre una cosa que es lo que llamamos la paradoja medioambiental y es que la aplicación de técnicas de reducción de emisiones de algunas de las sustancias nos producen emisiones o incremento en las emisiones de otras sustancias que también tienen un componente dañino para el medioambiente. Ahora bien, eso aunque tengamos esas tres características o esos tres problemas a la hora de resolverlo no significa que no podamos intentar resolverlo y soluciones las hay. Y la propulsión a gas es una de ellas. ¿Cuál es la reglamentación medioambiental en la que nos movemos? Bueno, lo primero tenemos que tener en cuenta que las emisiones de NOx, de SOx y de partículas metálicas, de partículas sólidas no solamente se ven afectadas en el transporte marítimo sino que afectan a todos los transportes. En cuanto tengamos un consumo a través de combustibles líquidos, de combustibles fósiles tenemos este problema. Pero sí que es importante señalar que, por ejemplo, las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional ascienden aproximadamente a un 2,7% de las emisiones totales de CO2. Como veis no es un tanto por ciento muy importante, pero sí que es cierto que todos los organismos internacionales se han propuesto el disminuirlo. Entonces, para ello, la OMI, IMO en inglés, el International Maritime Organization, ha ido proponiendo desde los años 90 diferentes normativas para poder ir disminuyendo y controlando las emisiones a la atmósfera. En estas emisiones se han intentado controlar los SOx, los NOx, las partículas metálicas o partículas sólidas y también el CO2. Como veis en el mapa Mundi, hay diferentes zonas donde estas emisiones están controladas. La primera zona donde se empezaron a controlar fue el Mar Báltico, le siguió al Mar del Norte y hace relativamente poco la siguiente zona controlada de emisiones fue Estados Unidos, Canadá, incluyendo Hawái. Se está también estudiando poner ese control de emisiones en la zona del Mediterráneo, así como en la zona asiática donde el transporte internacional es muy importante. Dentro de estas reglamentaciones, IMO en su convenio de Marpol intenta seguir unos pasos para ir reduciendo estas emisiones. En el caso del SOx, tenemos que se controlan desde el año 2010 y se intenta reducir las emisiones de SOx a la atmósfera gradualmente. Se intenta que para el año 2020, a nivel mundial, las emisiones de SOx sean del 0,5%. A día de hoy todavía no se sabe si eso se podrá implantar. Para el caso de los NOx, nos ocurre más o menos lo mismo. Entró en vigor la normativa el 1 de julio del 2010 y también es de carácter progresivo. Para el año 2016, los motores tendrán que tener una reducción de las emisiones de los NOx muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!